Mi nombre es Antonio Calderón, una voz para tus ideas, locutor chileno con 25 años de edad y 15 años en las grabaciones en off. Y esto es parte de mi trabajo, locución de relato. Se dice que cuando la luna tiene frío, se envuelve con su manto y que en esas noches solo podemos ver en el cielo un pedacito de luna. Grabación publicitaria, grabación para televisión, radio y cine. Que tu publicidad sea realmente exitosa, formidable. Es el deber del locutor que esté detrás de tu marca. Voz de noticias, llegó el momento de informarse. La noticia de último minuto, porque la radio siempre va a ser más rápida que la televisión. Esta es la noticia de último minuto. Un pedacito de circo. Llegó, llegó, llegó el gran día. Hoy a las 21 horas, gran bebo. Malabaristas, acróbatas, trapecistas, voladores. Hoy gran debut, 21 horas. Conducción de programas. 18 horas con 54 minutos. Seguimos compartiendo a través de tu radio favorita. La que está, siempre en el corazón de su gente. Y recuerde que para mayor información, nos puede buscar en Facebook. Búsquenos como Antonio Calderón Santander, la voz en off para sus negocios, ceremonias y actos. El contacto con el público, la animación, entretención y dirigir su espectáculo. No a cualquier persona puede confiar, ya que puede ser la clave del éxito de su empresa. O quizás, la voz de una espectacular producción musical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!